Y en Guatemala se elevó a 85 el número de pandilleros capturados este miércoles en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil. Los miembros de Maras detenidos están vinculados a casos de homicidios y extorsión, según los resultados del operativo Escudo Regional, en el que realizaron 204 allanamientos en 14 departamentos para desarticular estructuras criminales. La Fiscalía giró más de 100 órdenes de aprehensión contra integrantes de la Mara Salvatrucha, involucrados en el cobro de extorsiones a transportistas, comerciantes y particulares, además de homicidios y secuestros. Los pandilleros le entregan un celular a las víctimas para que reciban las llamadas mediante intimidación, con armas de fuego, ataques armados y mensajes vía telefónica y redes sociales. Así les exigen el pago de la extorsión. Ante las amenazas, las víctimas realizan el pago de la extorsión por depósito bancario o pago mano a mano.